Bueno, pues las condiciones meteorológicas no han sido las mejores para este encendido navideño tan típico aquí que se produce en Calanda y esta mañana ya pues vista la situación hemos decidido traerlo aquí al pabellón y por lo menos pues darle esa actividad para los críos la verdad que como veis muchísima participación, mucha gente, los niños del colegio también, en definitiva bueno es un rato agradable, entrañable, disfrutar y darle pues ese colorido a ese inicio de unas fechas tan señaladas, tan importantes y tan bonitas para todos los españoles Bueno, la verdad es que siempre encendemos el día 5, lo hacemos siempre justo previo al puente de la constitución y la purísima entonces no hemos querido cambiarlo porque la verdad que tenemos este local, el pabellón de festejos y entonces hemos decidido trasladarlo aquí para no suspender, para no dejar a los niños así sin el tradicional encendido y así dar comienzo a nuestra campaña de Navidad en los comercios Lo que hacemos normalmente es una actuación infantil porque nos gusta celebrar con los niños, con quien mejor que en estas fechas previas a la Navidad luego hacemos un reparto de dulces y moscatel y bueno, estamos un poquito con la gente, que es lo que nos gusta Cada año intentamos traer algo diferente, el año pasado trajimos Klaus, payasos y este año hemos querido traer un poco algo parecido, un poco de misterio, un poco rollo Harry Potter, sabes así un poco diferente, pues bueno, por cambiar un poquito, no sé si les gustará más o menos, pero bueno, nos iremos adaptando Pues están haciendo un espectáculo porque como íbamos a hacer la encendida y se ha suspendido, pues hemos hecho un espectáculo y la verdad es que está bastante bien para los pequeños y para los mayores, que está muy bien, que hacemos juegos y todo Me gusta la alternativa que han hecho, que como no se podía hacer en la plaza porque llovía, han hecho aquí otras actividades La verdad es que ha sido bastante chulo y pues eso me ha gustado mucho Me ha gustado mucho este espectáculo, así tenemos algo para divertirnos estas Navidades Y los ganadores del concurso que han sido Lucía y Noa, Lucía y Noa van encargándose de encender ese árbol que está conectado con Wifi y con el de la plaza Tenemos pues la llegada de Papa Noel, tenemos luego la cabalgata de los reyes, tenemos el día de la noche vieja En definitiva son días donde los chavales y los críos van a estar de vacaciones Hay talleres también de enseñanza, de juegos también durante estos días En definitiva, bueno, yo creo que son los días para estar en familia y estar sobre todo disfrutando todos los chicos de Calanda ¡Una! ¡Alarre! ¡Dos! ¡Y alarre! ¡Tres! ¡Bien! ¿Ahora quién está en la plaza para que nos diga si se han tenido o no?